Iniciando grabación de la tienda del día de hoy 4 de septiembre chicos de Falgui Ok en la sección de destacados tenemos a Spiderman de Marvel especial 1800 Tenemos todo separado, bueno aquí está el conjunto Bueno acá está, cada uno te hablan 800 Tienen colección fabuloso chicos, aquí tenemos raro mil aluviones Chicos, imagínate, disfraces curiosos Entre raro y épico, entre 500 aluviones y 600 el épico Disfaces curiosos chicos, poco común, acá lo tenemos chicos Tenemos gorras de gatitos, sombrero guau Chicos, a nadie raspa de pescado En atuendo salvaje chicos tenemos acá en raro en 600 Trío re extremo, gorritos koala también, poco común 400 Baños de burbuja, un estampado Casi ya no me acuerdo chicos después de 8 meses bandita Pero bueno, disfraces curiosos tenemos aquí por acá abajo chicos Entre poco común, raro y épico Vale, acá tenemos en exprésate también chicos En reacciones, muy bien hermanos, todo en poco común Valor 700 aluviones En escaramuza espectral En luz de pegajoso y malvavisco Ok, todo en conjunto especial bandita, te valen 1400 Y todo separado, ya saben los precios Aquí mismo ven en las pantallas Vamos a hacer rápido estas tiendas chicos, me gusta ser rápido y Esplicifico, específico, o sea de concreto Loot fantasmal chicos, especial 1800 Acá todo separado lo tenemos, vale Me gusta este Máscara de azul, busco uno de dragón yo Ok, armados de las piezas chicos También raro en 600 Y acá tenemos todo separado Excelente Disfraces curiosos También un par de capitanes También Tenemos a 5 A ver, acá Zorrito moradito chicos Tenemos al Team Broccoli Tenemos por acá el sin corte Tenemos robot de cuerda Tocas tropical Estampado de estrellas También poco común Tenemos dragones Uh, papá Esto es lo que yo quiero chicos Este es un dragoncito papá Vale Bueno Muy bien, ya más devolvido Por acá tenemos Tiranosaurios especiales Viajerosaurios también chicos Épicos, épicos 600 Y igualmente 600 Estos ambos Objetos de maestría Es larga la tienda ¿Eh? ¿Qué está pasando, eh? Más ofertas Aquí tenemos el pase de batalla Quiero ver algo Ofertas Alubia mecánica No mames, wey Muchas ofertas Más ofertas Lo diario Esto es lo que siempre cambiamos Diario A las 6 de la tarde chicos Ok La próxima tienda es en 8 horas Ok Carreteros de queso Tú rica Diario Todo es raro Por acá tenemos Acá tenemos estampaditos Ok Por acá tenemos igual de estampado Una cara O algo como ¿Cómo se llaman estos? Se llama Placa identificativa Una placa identificativa Ok Ey, quiero salirme A ver Ahí no Ey, ¿qué pasó con troce? ¿Cómo me salgo? Ahí está Tenemos un buen agente De... Acá tenemos un apodo Ok Muy bien Tenemos... Esto se llama colores Estos son estampados Sí, claramente Y esta es cara Sí, aún ya recuerdo Ok Esto es lo que tenemos Este es un gesto Perfecto Bueno, esto es todo lo que tenemos El día de hoy 4 de septiembre chicos Las ofertas Más ofertas Vamos arriba rapidito Para que vean el último repaso Pase de batalla de septiembre Ok Acá tenemos más igual Lo vemos Más ofertas Objetos maestrías Todo esto bandita Nada más Muy bien Ya lo saben chicos Así que nos vemos Mañana Ah no Al rato bandita Al rato Al ratito Ok Let's go ¿Qué pasó? Hola Gracias por ver el video.